¿Imagina usted que el único exceso de su casa fuera obstruido por una barda de más de dos metros de alto, dejándolo en comunicado? En estas imágenes se observa a una persona de la tercera edad intentando salir de su domicilio para recibir atención médica en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Esta es mi casa. Aquí vivimos cinco hermanos y mi mamá. Esta es la salida de la casa. Esta era la salida hacia la calle. Una barda que nos pusieron. Este es el paso por el cual estamos saliendo, que nos prestaron para salir. Para empezar, les digo, se necesitaba de una ambulancia para que le dieran los auxilios a mi papá y pues no se pudo. Pues sí, imagínense ahorita que tenemos igual un enfermo ahorita, bueno, dos enfermos ahorita de esta enfermedad. Necesitamos salir y entrar en la noche, en el día por medicamento, por los tanques. La servidumbre de paso es un derecho real que justamente va a tener el dueño o propietario de un predio sobre otro predio por el cual justamente sea necesario para que pueda pasar. O sea, justamente si un predio me está bloqueando, yo tengo que tener ese derecho para poder pasar sobre el mismo. De repente, ya, ya, esto hasta aquí es mío, que ya no pasen, ¿qué? Vengo a Darwin Tellez en ese momento. Darwin, 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 ¿estás al aire? Hola. Así es, jefe Garralda, nos encontramos en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, donde recientemente conocimos la historia de la señora Cristina, quien denunciaba que un grupo de vecinos había puesto una barda enfrente de su casa que tapaba el libre tránsito por el paso de servidumbre. En donde yo me encuentro parado son los escombros de lo que fue esa barda. Como pueden observar, pues ya está todo el cascajo, ya está demolida esta barda. Nos encontramos también aquí con la señora, con la señora Cristina. Señora Cristina, buenas tardes, ¿qué fue lo que pasó? Mire, buenas tardes. Desde hace dos años teníamos esta barda y pues hicimos la denuncia, pero no se ha podido, no se pudo hacer nada. Afortunadamente, pues una de mis hermanas me dijo que mandara el reportaje aquí con el señor Jorge Garralda. Pues así lo hice, lo estuve insistiendo hasta que salió la nota. Gracias al señor Jorge Garralda, pues nos hicieron caso en el municipio. La presidenta, gracias a la señora presidenta Elena García, pues hicieron caso y pues vinieron a tirar la barda por fin. Y es que nos comentaba la señora Cristina, jefe, que ella tiene familiares enfermos en casa y de pronto esta calle queda aquí a escasos pasos, está la avenida principal y pues tenía bloqueada toda esta zona. Ella lo que tenía que hacer era hacer otro recorrido que es más largo, más complicado y por un callejón un poco estrecho. De hecho, su papá, que estuvo muy enfermo de COVID, tuvo que ser desconectado del oxígeno para que pudiera pasar por aquí porque no pasaba el oxígeno, la camilla y su papá. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue pedir permiso a una vecina que tiene una salida que da justo a la avenida principal. Pero generalmente, pues esta persona no está. Ese día ocurrieron con la suerte de que la vecina estuvo y les permitió pasar, que es justamente de este lado. Estos vecinos estuvieron apoyando a la señora Cristina y de hecho la salida da hacia atrás. Pronto les vamos a estar presentando la nota completa de toda la historia, de todo el compilado, de lo que sucedió. Pero sin duda, esto va a beneficiar mucho a Cristina y a su familia. Le va a dar dignidad a su vida. Gracias, Darwin. Gracias. ¿Cómo ve? De repente, a ver si hay una barda. Dos años. Y esto hizo las denuncias ante el municipio, pero alguien no le dio la importancia. Yo creo que nadie fue a verificar y pues llegó a oídos de Elena García Martínez, presidenta municipal de Tutitlán, a los regidores y en ese momento dijo, a la porra, ¿cómo que están haciendo eso en Tutitlán? Y tan fue así que, mire, esta era la barda y ahí está el momento de derrumbar la barda. Están cargando ahí la que estaba privatizando, emparedando a la gente, pero bueno. Si usted tiene dinero para comprar un terreno grande, pues felicidades. Si usted no tiene dinero para comprar un terreno grande, pues ya la fregó. El que tiene que tener ahí, y póngase a trabajar si quiere uno más grandote y no espera que se lo regale el gobierno ni quiera que papito gobierno le compre una residencia. No, trabájela. Eso es de la idea que el que trabaja tiene y el que no trabaja no va a tener, ni hoy ni nunca. Pues ya se está cargando ahí la barda, lo que va a dejar salir a la familia. Y al vecino que la puso y los que tomaron la decisión de poner la barda, porque ahí veo tapeada también una ventana, pues pronto el municipio les va a ir a preguntar que con permiso de quien, en honra de, porque se pusieron a hacer eso. Gracias, Selena García Martínez, presidenta municipal de Tutitán en el Estado de México. Te agradezco mucho por dar la respuesta de inmediato a esta familia. Ahí está el tiradero de la barda. ¡Felicidades! Es bueno, la verdad.